No quieres llegar a mi amigo Cintia porque sabes perfectamente que no te conviene Porque yo soy una primera actriz y no me corresponde ponernos al mismo nivel Primera actriz de reparto wey Esta vibración tan baja y tan burbita y tan corriente Quiero verme como una mujer fuerte y alberga que como una tarada Gracias a la telenovela de 1985 titulada Vivir un poco El nombre de Cintia Clipo se hizo demasiado popular Ella es una gran actriz que de hecho ha causado bastante polémica en los últimos tiempos Pero no hablemos de su contraparte Niurka Ella es una actriz y cantante originaria de Cuba Ambas famosas han protagonizado una gran enemistad Lanzándose todo tipo de indirectas Pues al parecer ellas están compartiendo a un hombre en común llamado Juan Vidal Está difando, se los dejo de tarea lo que por... Fue a finales del mes de julio que Cintia Clipo decidió ponérsele frente a frente a Niurka Asegurando que ella prefería mantenerse de lejos porque no quería ponerse a mercadear Que como ella era una primera actriz No se podía rebajar al nivel de la Niurka Ella lanzó un sinfín de indirectas Las cuales por supuesto no le agradaron del todo a Niurka A una Niurka Marcos expresándose de Cintia Clipo Las fricciones entre ambas aumentaron Cuando Niurka decidió ponerse del lado de su actual pareja Juan Vidal A pesar de que Cintia Clipo le advirtió que Juan Vidal se podía aprovechar de su confianza Y para este momento hizo público el enorme contratiempo que ambos vivieron cuando este le pidió dinero Por si fuera poco nunca se lo regresó Esos son chismes mi amor, no quiero entrar en chismes, no me interesan los chismes Juan Vidal y Cintia Clipo iniciaron una relación Por allá de septiembre del 2021 Juan Vidal comentó que ellos se enamoraron durante el rodaje De junta de vecinos A pesar de que ellos ya se conocían desde hace más de 20 años Esa relación amorosa llegó después de que Cintia Clipo Diera por finalizada su polémica y muy escandalosa relación con Ray Grupero En esta vibración tan baja y tan corriente a la que no pertenezco Sin embargo las cosas para esta pareja no terminaron del todo bien Y aunque ambos supuestamente tenían planes de formalizar Después de seis meses ambos terminaron Y aunque al principio dijeron que habían finalizado en buenos términos Para julio del 2022 Cintia Clipo lo señaló públicamente por una deuda De 60 mil pesos Además también aseguró que él tenía conductas no muy buenas con mujeres Mientras Cintia Clipo aún está viviendo esta polémica Juan ingresó a la segunda temporada de La Casa de los Famosos En el cual se encontró con Nurka Y lo que comenzó con un simple beso al interior de la casa Terminó con una relación súper estable con miras a una boda Sin embargo públicamente Cintia Clipo le advirtió a Mami Nur Que Juan Vidal no era quien realmente piensa que es Asegurando que ya le baja las cremas Y ya le pide hasta para la comida Que tuviese mucho cuidado Al salir de La Casa de los Famosos Dos Nurka hizo varias declaraciones en contra de Clipo Donde la señaló por el uso de confianza Llamándola incluso ardida Dale like a este video Suscríbete y síguenos en Facebook Dando click aquí arriba Espero que tengas un maravilloso día Nos vemos muy pronto Bye Chau Chau